Vamos a salir, vamos a divertirnos y mucho con este musical que tenemos para ustedes que estamos con un protagonista en línea, el musical se llama Despeinada que ya estrenó, estrenó el pasado 2 de mayo, pero bueno, queremos saber obviamente de qué se trata, por qué vas a cantar, vas a reír, te vas a prácticamente eyectar y salir de la butaca porque tiene música extraordinaria este musical, como decíamos, que se llama Despeinada, estamos en línea en este caso con Marcelo Durán, él es integrante del elenco de esta obra Despeinada Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Romina Suasnavar te saluda Hola Romina, ¿cómo estás? Hola a los docentes, qué lindo estar con vos hoy Un placer realmente Marcelo, gracias a vos por estar aquí con nosotros en Hora 15 Bueno, contanos y contarles a los docentes por supuesto de qué se trata esta comedia porque es un poco de comedia, un poco musical, con, si me contaron, a ver si me contaron bien tiene que ver con música, entre otros, ¿no? De Sandro, de Palito Ortega ¿De qué más, Marcelo, se trata Despeinada? De Violeta Rivas, de Leodán O sea, de todos los grandes De la selección, prácticamente, ¿no? De la selección de los grandes cantantes de la época Claro que sí Despeinada es una comedia musical Sí Que se da todos los días jueves A las 20, 30 horas en el Teatro Regina Ahí en la Avenida Santa Fe, 1, 2, 3, 5 Sí, hermoso teatro Precioso, donde está la casa del teatro Ajá Y fantástico el espacio Porque, primero, es una sala muy acogedora Y, segundo, que la van a pasar bombas Porque este espectáculo es muy argentino Como dijimos con el tema de las canciones Mirá Pero la historia es muy argentina Porque tiene que ver con la época esta de los 60 Claro Donde una familia Una señora y un señor Adoptan a una hija Que ya es esta grandecita Sí Y esa hija tiene un novio muy particular Que trabaja en una funeraria Ajá, mirá Y este chico la invita a irse a Mar del Plata Ajá De vacaciones Porque esto ocurre en el mes de febrero Bien Así que hace mucho calor en Buenos Aires Sí Entonces, ¿qué hacen? Deciden irse a Mar del Plata La madre y el padre, obviamente, no están muy de acuerdo Sobre todo la madre Y la madre quiere perseguir a la hija Para que no haga y no vuelva de una manera muy especial Claro Y sí Aparte, de vuelta, nos situamos en los 60, ¿no? No es lo mismo en los 60 que en el 2024 Es otra cosa Totalmente Totalmente Y aparte, Marcelo, digo, pensaba esto, ¿no? Una época maravillosa en cuanto al teatro, al cine, a las celebridades Porque, digo, hablábamos de Sándor Hablábamos de Pali Tortega, de Violeta Rivas De Club del Clang, ¿no? Porque también nos situábamos en esa época Que fue realmente maravillosa para la Argentina Y que ha sido tan pero tan disfrutable Yo imagino que aquellos que dicen Bueno, ¿qué vamos a ver este fin de semana? Y deciden ir allí a ver Despeinada Es como que, viste, yo hacía la presentación No te podés quedar sentado en la butaca Escuchando a tantos grandes Y viendo la interpretación de ustedes Porque son como más de 20 personas en escena, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, somos 25 en el escenario Los protagonistas Más un ballet maravilloso Que los chicos están fantásticos La verdad que son requeribles como bailan esas canciones Con un vestuario de Alfredo Miranda Donde vas a ver absolutamente reflejado Los años 60 en ese vestuario Con una iluminación fantástica No es que porque esté en la obra Pero de verdad La gente sale muy contenta Es como vos decís No se quedan quietos en las butacas Porque, claro, las canciones Nosotros crecimos todos Claro, y tal cual Por eso te decía ¿Cómo es tu personaje, Marcelo? Allí en la obra Mi personaje Yo soy el padre de la familia Es un policía retirado Y tiene una mujer muy particular Porque es una mujer que es peluquera Que es muy mandona Y que es típica mujer de policía de esa época Que los tenían carpiendo a los maridos Bien cortitos, obvio Y es como un gobernado por ella Un dominado Un pollerudo Sí, claro Un pollerudo Pero hace un... Muy especial Porque juntos son como dinamita Son muy divertidos Muy divertidos Y la trama, digamos Habla un poquito de algún conflicto Entre padres e hijos Digo, esto de la mamá quería controlar A ver qué hacía la hija en Marley Plata ¿Hay ahí como algún... Ahí hay una cuestión Porque donde esta gente empieza a perseguir a esta hija Sí Entre esta trama se sale a relucir Que esta chica fue adoptada en ese momento Y tenía una hermana gemela Y no han podido adoptar a la hermana gemela en ese momento Porque no dieron con la chica Y bueno Bueno, y ya no... Y no spoileemos más Que va a pasar No te voy a spoilear más Por eso Bueno, entonces ¿Cuánto dura aproximadamente la obra? ¿Y dónde podemos sacar las entradas, Marcelo? Bien Las entradas las pueden sacar Tanto en el teatro Como por Platea Net Sí Hay varias promociones Hay varias promociones Hay varios descuentos Así que aprovechar Porque esto está buenísimo Bien La función es ideal Porque dura una hora cuarenta Ah, perfecto Porque te vas a aburrir Fantástico Vas a salir cantando Y bailando desde ahí Y te vas a enamorar de cada uno de los personajes Porque son para cebártelos a la mesa de luz Me encanta Me encanta, Marcelo Realmente un gran placer Vamos a estar seguramente por allí Reiteramos entonces Jueves 20-30 Despeinada en el Teatro Regina Allí ya ellos ya estrenaron Así que ya vienen como con un ritmo ¿No? Importante Porque ya casi estamos a fin de mayo Y sigue en junio Obviamente Sigue en junio y julio Ah, bien Bueno Fantástico Ayer nos extendieron un mes más Qué bueno Anda bien Anda bien Así que aprovechar Aprovechar a sacar las entradas con anticipación Ahí está Porque se agotan rápido Y a divertirse Y a divertirse Y a cantar y a bailar A los jóvenes Es como a la gente grande Perfecto Claro que sí, Marcelo Bueno, ha sido un gran placer Muchísimas gracias Gracias por esta entrevista Gracias a vos, Romina Gracias a los oyentes Y gracias por permitirnos Difundir los espectáculos argentinos Por favor Te mandamos un gran beso Y lo mejor entonces para hoy Porque en realidad Ayer tuvieron la obra Y el jueves que viene Tienen la otra entonces Es verdad Bien Muchísimas gracias Un beso para todos Un beso Hasta luego Hablábamos con Marcelo Durán Integrante del elenco Despeinada Teatro Regina Entonces todos los jueves 20.30 En esta obra musical Que van a escuchar Ya recién lo mencionábamos Palito Ortega Violeta Rivas Bueno, Donald Sandro Y mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video